Música Es un honor para todos los madrileños, y así quiero, Majestad, transmitiroslo en su nombre, que vuestras majestades hayan elegido este año Madrid para celebrar la solemne apertura del curso escolar 2011-2012 en toda España. Lo dicen todos los economistas y todos los expertos, sean de la tendencia ideológica que sean, la mejor herramienta para salir de la crisis actual y para evitar las crisis venideras es sin duda la mejora de nuestro sistema educativo. Y por eso hoy, ante vuestra majestad, creo que es la ocasión adecuada para expresar el firme compromiso de la Comunidad de Madrid para mejorar la educación que reciben nuestros alumnos. Música Todos los que tenemos alguna responsabilidad educativa, Sabemos de vuestra sensibilidad e interés por la educación de todos los españoles. Y por ello, os agradecemos de todo corazón, a título personal y en nombre de los madrileños, y también creo que en el de todos los españoles, a los que hoy les representamos, que hayáis puesto de manifiesto vuestro interés por la educación una vez más en la mañana de hoy. Muchas gracias, majestad. Aplausos 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 Aplausos